Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo la receta de otra ensalada porque me han estado pidiendo mucho las ensaladas. Sin embargo, ya se acerca esa temporada de otoño, invierno, donde empieza a haber muchas festividades pues en todos lados, ¿no? Aquí en México pues lo del Día de Muertos, Halloween, lo de Noviembre empezamos con el pre-festejo de Navidad y demás. Así que yo creo que las ensaladas las vamos a ir dejando poco a poco y las vamos a retomar a principio del año, que es cuando todas ocupamos, ¿no? Vamos a empezar a meter algunos otros platillos para algunas fiestas y sobre todo ya estamos preparando el menú para el especial de Navidad que sí me van a decir, oye, Jamie, ya tan rápido, la verdad es que los meses se pasan volando y ustedes necesitan tener las opciones súper rápido. Y bueno, para esta ensalada necesitamos los siguientes ingredientes. Para esta ensalada vamos a necesitar dos tazas de mezcla de diferentes tipos de lechuga o bien puedes sustituirlo por espinaca. También vamos a necesitar de tres a cuatro milanesas, las cuales vamos a dorar a la plancha, como se le llame, lo vamos a cortar en cubitos. También de tres a cuatro huevos cocidos, los cuales ya cuando están cocidos, obviamente los vamos a partir en cuadritos. También una taza de cilantro lavado y desinfectado. Una taza de jamón picado en cubos. También vamos a necesitar dos jitomates cortados en cubos grandes y sin semilla. Esto es esencial, que no tenga semilla y los cubos más grandes. También vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar mascabado. Esa es la azúcar morena, morena. Si no consigues la mascabado, puedes sustituirla por azúcar normal. También media taza de aceite de oliva. Un cuarto de taza de vinagre de manzana. Un diente de ajo. Y también vamos a necesitar sal. Vamos a hacer la vinagreta que lleva nuestra ensalada y lo que vamos a hacer es en el vaso de la licuadora vamos a colocar la media taza de aceite de oliva, el cuarto de taza de vinagre de manzana, así como también la taza de cilantro, el diente de ajo. Obviamente vamos a ocupar sal. Y también vamos a agregar las dos cucharadas de azúcar mascabado o bien azúcar normal, si es esa la que tienes. Y vamos a llevar todo a procesar. Recuerda siempre probar el sabor de la salsa. Si le falta sal, le pones un poquito más y nos va a quedar de esta manera la vinagreta, perdón, o sea, una especie de salsita. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. En un bolo suficientemente grande vamos a colocar las dos tazas de la mezcla lechuga o de lechuga o bien de espinaca. Si es espinaca, es un mano completo. Y a esto le vamos a agregar la mitad de la vinagreta y vamos a mezclarlo bien, de modo que se incorpore muy bien la vinagreta a nuestra lechuga o espinaca. Agregamos el pollo, mezclamos un poco con la lechuga y después vamos a agregar lo que nos quedó de la vinagreta y mezclamos de nuevo. ¿Por qué lo hago así? Porque lo que queremos es que la lechuga y el pollo sean los que tengan el sabor más concentrado de la vinagreta. Agregamos el jamón y mezclamos nuevamente con el resto de los ingredientes. El tomate y mezclamos de nuevo. Puedes sustituir el tomate normal por tomate cherry. Si es tomate cherry, los puedes poner enteros o bien partirlos a la mitad. Eso ya es a tu decisión, ya que el sabor de ambos tomates es muy diferente. Y también vamos a agregar el huevo cocido. Lo que puedes hacer es el huevo, agregárselo ya hasta que sirvas la ensalada o bien agregarlo en el momento en el que yo lo estoy haciendo. ¿Por qué lo hago así? Porque de esta forma el huevo también se impregna del sabor del resto de los ingredientes y también del sabor de la vinagreta. Puedes colocarle también queso panela o queso fresco para darle ese toque especial. Yo no le voy a agregar queso, pero si tú gustas lo puedes hacer. Podría ser alrededor de una taza de queso panela o fresco cortado en cubitos o puedes agregarle queso manchego o a lo mejor cortado en cubitos para darle un poquito más de grasita. Y ya con esto tenemos lista nuestra ensalada. La puedes llevar a refrigerar durante dos horas para que los sabores se integren mucho más. Y pasado este tiempo, ahora sí la servimos y ya está lista para disfrutar. Y así es como queda nuestra ensalada. La voy a probar. Voy a probar el pollito. Queda muy rico. El aderezo le da ese toque especial, el aderezo de cilantro que la verdad es exquisito. Y como te mencioné, si la metes al refrigerador y la dejas por lo menos unas dos horas ahí, los sabores se van a concentrar todavía más. Esa ensalada la puedes utilizar como plato único por todo lo que lleva. No necesitas combinarlo con algo más. Le puedes agregar, como te dije, queso panela. El tomate lo puedes sustituir por tomate cherry si a ti te gusta más. Y la lechuga incluso puedes sustituirla por espinaca. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.